No tengo que ir de mi país, de mi país, los amamos, todo el mundo lo amamos, todo el mundo ha tenido que irse a la vida, no estuvo preso, 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 primero está el preso, y no aquí en esta vivienda. Entonces tengo que callar. Sí, estoy en silencio, te voy a acercar, estoy en silencio, estoy en silencio, estoy en silencio, porque yo no quiero problemas con nada, yo no quiero problemas con nada, eso es lo único que yo quiero que no quiero problemas con nada. Libre de libertad, no te hace falta que yo no me quiera, pero si no me quiera, eso me duele, eso me duele. Mira, vayamos, ahí el candela, todo el mundo tiene candela. Claro, cómo me matará el candela. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?